Palomita, cuculí, ya se murió tu marido Ya no tendrás, quién tendrás, partidas para tu nido Ya no tendrás, quién tendrás, partidas para tu nido Se agaché, dormiste sola, no ya dormirás contigo Yo sin ti, sin amor Y en las noches de amor y amor Mitigaré mi dolor Y en las noches de amor 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 Cuando hay alquilas, adornada con más cosas chicas, de los guayabos, del mundo y a los espantos, y la mañana voy, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma. Cuando hay alquilas, a mi alma, a mi alma, a mi alma. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!